Hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión les voy a enseñar otro método de cómo mostrar sobre otras apps este es una serie de vídeos este es el tercer método el tercer vídeo que les traigo aquí te dejo una tarjeta arriba para que vayas a ver los otros dos por si te interesa pero lo que te voy a enseñar ahora es el nuevo método con el que puedes mostrar sobre otras apps aquí descargué tres aplicaciones que se llama hombre de arcade grabador de vídeo y messenger para que más o menos son los que me estuvieron dejando en los comentarios que no lo podían activar para mostrar sobre otras apps por eso es que se los traigo aquí en este vídeo para eso si te voy a recomendar que si tu celular es de los nuevos de los más recientes lo actualices porque ahora ya corrigieron el error de mostrar sobre otras apps antes no se podía y se ocupaban aplicaciones ahora lo único que tienes que hacer es actualizar tu celular o si es un poquito más viejito debe tener una actualización de seguridad miren les voy a enseñar más o menos dónde está el dónde tengo la actualización de seguridad le voy a poner en acerca del dispositivo versión de android miren como ustedes pueden ver la versión de android que yo tengo es la versión 11 pero la actualización de seguridad es del 5 de octubre del 2021 fue cuando se actualizó actualización del sistema de google play se actualizó el primero de agosto del 2021 aquí lo que nos interesa es que tengas alguna actualización que sea del 5 de octubre del 2021 y con eso corrige los errores que tenía y te lo estoy enseñando en el mismo celular que no podía yo instalar se acuerda que yo no puedo instalar en este celular si no si tú no lo has visto tengo aquí te deje las tarjetitas para que vayas a ver este el vídeo pero en este mismo celular que es un es un es un real mi c11 2021 no podía yo instalar digo no podía yo mostrar sobre otras apps e instale una aplicación que se llama shimeji la voy a instalar también para que tú la veas a ver shimeji y vamos a instalar este para que tú veas que si se puede y te voy a enseñar cómo hacerle para mostrar sobre otras apps ok vamos a esperar ok ya se instaló aquí están más o menos las cuatro aplicaciones que ustedes me estuvieron pidiendo que era messenger grabador para hacer directos que por ejemplo es un hombre de arcade que es lo que tenemos que hacer bueno vamos ahora si rápido con el tutorial ya que esté actualizado tu sistema normalmente se va a corregir porque se tiene que corregir en todos lados pero te voy a enseñar cómo se activa se puede activar directamente de la aplicación te voy a enseñar una forma de aplicar de hacerlo de la aplicación miren nos metemos a la aplicación y aquí me sale para luego luego mostrar sobre otras apps que es este de tildar aquí arriba lo tildamos y antes me decía que no se podía que no se podía ahora me dice que busque mi aplicación ahora sí aquí está shimeji dice no permitido y ahora le vamos a poner en permitido con eso ya se puede poner sobre otras apps miren nos vamos para atrás y vamos a seleccionar uno me salió un anuncio ya lo quite vamos a poner esta y vamos a poner a trolls ok ya se descargó y ahora lo vamos a activar nuevamente y con eso como puedes ver ya salen aquí en la pantalla vieron como ya se actualizó y es el mismo celular que no se podía los problemas que traen este es un realme pero te sirve para un xiaomi te sirve un realme para un este motorola samsung cualquier celular que trae trajera este problema ya se está solucionando con ese problema y así es como se activa si a ti no te sale la opción de activar lo que vamos a hacer es lo siguiente miren nos vamos a ir a configuración aquí me salen la tuerquita de la pantalla principal este otra forma es desplazando la barra de arriba para abajo y le vamos a poner donde está la tuerquita aquí está la tuerquita le ponemos en configuración y vamos a desplazarnos a buscar la opción donde diga aplicaciones o apps y notificaciones en este caso aquí me sale aplicaciones y las principales me salen hasta arriba pero si no está la aplicación que tú vas a que tú vas a usar le vamos a poner en todas las aplicaciones ahora vamos a buscar una opción vamos a buscar las aplicaciones cuáles fueron las aplicaciones que se descargaron fueron ombled arcade grabador de audio y messenger para que veas que si se pueden activar nos realizamos ahí donde estábamos apps y notificaciones ver todos y vamos a buscar el primero que es ombled 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 arcade solamente lo tenemos que tocar y ya entrando en ombled arcade le vamos a dar en las opciones de hasta abajo le ponemos en avanzado donde está hasta abajo está aquí dice avanzado y enseguida ya sale la opción que se llama mostrar sobre otras apps y le vamos a poner en permitir mostrar sobre otras apps con eso automáticamente ya podemos este usar ombled arcade para hacer directos y que muestre y muestre sobre otras apps permitir mostrar sobre otras apps y de una vez buscamos lo que es messenger a ver aquí está messenger le damos hasta abajo mostrar aquí en avanzado mostrar sobre otras apps y también lo permite nos vamos para atrás y vamos a buscar el otro que se llama como se llamaba se llamaba grabador de pantalla a ver ese es muy importante el grabador de pantalla buscamos aquí está grabador de pantalla vamos a ver si se lo permite nos vamos hasta y si miren mostrar sobre otras apps y con eso lo activamos y ya con eso vamos a poder estar usando grabador de pantalla o sea todo lo que se muestre porque ya ven que messenger también te saca burbujas aquí bueno con eso ya lo puedes este usar ahora si a ti no te permite usarlo o sea no te permite no te sale esa opción de mostrar sobre otras apps a lo mejor lo que ocupas es activar la opción que viene interno o sea para que ya te salga aquí en el celular si es que a ti todavía no te sale activa la opción de mostrar sobre otras apps de opciones de desarrollador para eso te deje un vídeo aquí arriba es la que dije la segunda opción la de mostrar sobre otras apps y habla sobre opciones de desarrollador o sea ya tienes que meterte a los ajustes internos si este no te funcionó y bueno pues esa es la explicación de que ya están arreglando ese problema bueno están arreglando los problemas de los celulares básicos y espero esta solución te sirva que en realidad no es una solución sino es más bien enseñarte que ya se puede hacer y como lo tienes que hacer bueno sin más por el momento me despido espero que te haya servido el vídeo si tienes alguna duda o quieres otro vídeo más explicado déjamelo en la cajita de descripción sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye